Las remesas que decenas de miles de nicaragüenses envían mensualmente a sus familiares representan el principal alivio económico para medio millón de hogares y a la vez le inyectan más de 1.700 millones de dólares al país. Sin embargo, con la crisis económica mundial causada por la pandemia del coronavirus, este año se espera una drástica reducción en los montos de remesas que reciben las familias en nuestro país. El politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, calcula una pérdida de remesas de unos 300 millones de dólares que afectarán a unas 600.000 familias. Veamos este reporte de Iván Olivares sobre cuáles son las expectativas de los receptores de remesas. Las encuestas revelan que más de 30% de los hogares nicaragüenses reciben remesas familiares. La mayor parte de Estados Unidos y Costa Rica, con Panamá y España como otras fuentes adicionales. San Francisco, California. De los Estados Unidos. De Estados Unidos. De Costa Rica y aquí también de Cebaco, de dos lugares aquí de Nicaragua. De Miami, de mi sobrino. De parte de mi padre, de California. La crisis global de COVID-19 ha golpeado severamente la economía de Estados Unidos. El Banco Mundial proyecta una disminución en el envío de remesas por el incremento del desempleo. Entre los receptores de remesas hay señales de incertidumbre. Él está en una área que lo necesitan mucho, pero todo puede suceder. Me dice, madre, guarda, para que nos ajuste mientras me quedo sin trabajo, pues podamos seguir luchando. Él ha dicho que van a disminuir por lo que no están trabajando todas las personas al 100%. Yo me imagino que va a llegar un momento que no lo van a poder enviar, porque como están en su casa las personas, imagino que sí, en algún momento va a suceder eso. Está bien complicado, porque desgraciadamente por esta situación del COVID-19 ha habido mucho desempleo y la cantidad de remesas ha reducido, pues la cantidad de dinero que nos envían y eso afecta aquí mucho porque la canasta básica ha aumentado aquí. Incluso me ha hablado de la posibilidad de que llegue un momento en el que no pueda enviarme remesas, porque la situación está bastante dura. Según datos de Funibes, las remesas representan el 20% del ingreso para los hogares más pobres. Una disminución en el envío de remesas afectaría a miles de familias. Lo pasaríamos con el poquito del seguro, el único, porque ella pues se ayuda en pagar sus cosas con la remesa, sus gastos, porque seguro es un poquito, entonces estaríamos más restringidos. Imagínense que acabo de pagar 50 dólares en recibo, agua, luz, teléfono, y ya se me juegan 50 dólares. Y al no mandarme él, ¿con qué los pago? Si mi pensión de veje es de 5.300 córdoba, me del seguro mensual para comida, medicina, que el taxi para ir a las clínicas. Nos gusta completamente y soy sola. Si tuviera dependiente, quién sabe cómo haría. Nos afectaría mucho, porque usted sabe que la mayoría de las personas, igual como aquí está peor también el trabajo, y muchas personas dependen de eso, de las remesas que le mandan las familias de fuera. El que se disminuya la cantidad de remesas y el aumento de precios aquí, golpea bastante la economía. La verdad, es un 80% que depende de esa remesa. Sin esa remesa, la verdad, no se podría seguir adelante. A cómo están los empleos aquí en Nicaragua y el salario de aquí, pues realmente no se podría hacer mucho.